¿Te gustaría convertirte en reflexólogo podal? Aprende una de las técnicas de masaje más completas que existen y que mayor cantidad de beneficios aportan al bienestar de las personas. Hola, soy Sergio Miranda, creador y director de De Pies y Manos Academy y actualmente ayudo, a través de la formación, la motivación y el emprendimiento, a más de 2.500 alumnos en 39 países diferentes. Y a través de este curso voy a llevarte de la mano, paso a paso, a desarrollar sin necesidad de conocimientos previos un camino de éxito en la reflexología modal. Este curso online es apto para todo el mundo que quiera aprender reflexología de forma 100% segura y profesional. No necesitarás otro curso para aplicarla a la perfección con grandes resultados. A mí, personalmente, la reflexología me cambió la vida en 2011. Me convertí en un terapeuta más completo, seguro y profesional. Comprendí que todo dolor humano va más allá de lo físico y trascendí a nivel profesional, llegando a más personas y generando mejores conexiones con mis clientes. El resultado de esto, una consulta de éxito que aporta bienestar, felicidad y respuestas a todas las personas que confían en mí hoy día. Gracias a este curso aprenderás a aliviar dolencias físicas, a relajar sufrimientos mentales y, por supuesto, bloqueos emocionales. Comprenderás cómo funcionan todos los sistemas del cuerpo, sabrás qué hacer, dónde tocar y cómo para equilibrar el organismo a través de los estímulos reflejos del pie. Esto te llevará a la creación de una nueva oportunidad profesional en tu vida o bien, si ya eres terapeuta, te diferenciarás de la competencia a la vez que fidelizarás a tus clientes ofreciéndoles una técnica de masaje que no deja indiferente a nadie. Además, el curso te ofrece una formación continua. Tienes acceso de por vida a todo el contenido sin fechas límites de horarios. Tú eliges, tú decides tu ritmo de aprendizaje. Para demostrarte que puedes confiar en mí como tu profesor de reflexología podal, te diré que tienes 15 días de garantía, en los que si el curso no te convence, descubres que no es para ti, te devuelvo el 100% de tu dinero sin excusas. Quiero alumnos felices con mis formaciones. Este es el primer paso para ser terapeutas exitosos. ¿Quieres ser tú uno de ellos? La reflexología podal te da la llave a un nuevo camino de conocimiento y crecimiento profesional. ¿Lo emprendemos juntos? Te espero dentro, futuro reflexólogo.